¿Tener un gran equipo formado por los mejores? ¿O ser un líder arrasador con un ejército de obedientes soldados? ¿Qué crees que es mejor para el éxito sostenible de tu empresa? No te vayas que lo vemos enseguida. Si observamos a las empresas con un éxito radiante, podemos ver dos tipologías de actuación. La primera es la de aquel que busca rodearse de un equipo de gente realmente brillante y a partir de ahí ir decidiendo hacia dónde ir. Por otro lado está el modelo del genio con centenares de ayudantes. En este caso la empresa es la plataforma para el lucimiento del talento excepcional de un individuo. Este hiperlíder es sin duda un gran activo para la compañía. Se convierte en la clave de su desarrollo y de su éxito siempre que él se mantenga dentro de la empresa. Normalmente un genio así no se preocupa por conformar un gran equipo. Porque realmente no lo necesita e incluso tampoco le apetece tenerlo. Un hiperlíder de esta naturaleza no necesita tener directivos y mandos que sean capaces de funcionar autónomamente y alinearse todos en pos de los objetivos de la compañía. No, lo que necesita es un gran ejército de obedientes soldados que cumplan a rajatabla sus órdenes y sus directrices. Pero cuando el líder abandona la compañía, sus dóciles ayudantes se sienten perdidos. O lo que es peor, intentan reproducir las grandes genialidades de su anterior jefe sin ser ellos realmente capaces de hacerlo, lo cual normalmente suele conducir a la organización al desastre. Si eres un genio y quieres dar un gran pelotazo durante unos años, adelante. Pero si quieres que tu empresa tenga un éxito sostenible incluso cuando tú no estés, preocúpate de tener grandes personas a tu lado y de conformar con ellos un equipo de alto rendimiento que sea capaz de continuar con el éxito cuando tú ya no estés. ¿Conoces algún caso de genio con centenares de ayudantes? ¿Crees que esto es positivo o a la larga negativo para la empresa? Venga, deja tu comentario aquí abajo y nos ponemos a charlar sobre ello.